Gracias por ver el video. Nacido aquí en Siguatanejo y tengo un proyecto que se llama Arte Nativo. Con el Arte Nativo intentamos poner en la escena a todos los pintores y repito la palabra pintor porque creo que hay una diferencia entre pintor y artista. Nos consideramos primero pintores porque nos interesa trabajar de manera correcta con el material que es la pintura. Me preguntaban por esa pintura de un personaje de espaldas que tiene las manos abiertas, donde hay un autorretrato. Es una pintura que se llama composición triangular y no tiene ningún significado, simplemente es un juego compositivo de tres personajes que hacen un triángulo y hacen un segundo triángulo en otro punto de vista. Y el interés por esta posición del personaje es sencillo. Creo que nadie, ninguna persona puede abstenerse ante la presencia del mar de hacer un acto de fe, un acto de sumisión, un acto de emoción. Y entonces existe un personaje dentro de mi proceso pictórico de una mujer que se llama cautiva. Se llama cautiva porque eso precisamente está cautiva por esa presencia y por esa grandeza del mar. Y está representada como una mujer porque me gusta pintar mujeres. Sin embargo cualquier persona, hombre o mujer, es una persona cautiva. De ahí mis personajes en esa posición de adoración hacia la naturaleza. Yo siempre pensé que el azul era un color romántico. Es el color con que se representa la noche, aunque no sea azul. Es con lo que se representa la luna, en fin. Entonces, aunque algunas personas me decían que el azul es un color triste, para mí siempre ha sido alegre. Entonces trabajé algunos años, inclusive con el azul, como un color de base para mis temas. Sin embargo, ahora trabajo con un color neutro o un color adobe. Porque toda mi obra está enfocada ahora a representar el costumbrismo que tiene que ver con lo que hace la gente del pueblo y cómo vive. Y entonces el color fundamental son de esas casas de adobe que tienen amarillos, tienen rojos, tienen neutros. Y entonces trabajar ahí con esos empastes de color neutro, donde podré entonces figurar a estas personas con el sentimiento que viven y con lo que manifiestan. Es importante para mí hacer una diferencia entre pintor y artista. Nosotros nos consideramos pintores, en arte nativo nos consideramos pintores, porque en este tiempo hay una gran libertad para hacer arte. Y por esa libertad nosotros pintamos figurativo. Nos interesa mucho estructurar bien nuestros conceptos y no tenemos nada extraordinario. Nuestros conceptos son simples, por ahora pintamos lo que vemos, lo que sentimos y los pequeños conceptos que podemos trabajar en nuestra mente.